dividir empezamos colocando acá el que diga entre viene acá así ahora viendo este número vemos que es menor que el de adentro no alcanza así que juntamos 74 ya no es menor que 9 así que con 74 así que a ver 9 por cuánto me acerco a 74 sin pasarme por ejemplo 9 por 9 es 81 se pasaría así que bajamos a 8 9 por 8 72 ahora sí acá la resta es 2 después de restar tendría que bajar un número pero como ya no hay números que bajen entonces ahí termina ahora es exacta no porque no porque al final acá en el residuo no ha quedado 0 si hubiera quedado 0 y si sería exacta quedó 2 al final viene acá cociente lo que aparece por acá que es 8 dividiendo es lo que hemos dividido y divisor entre lo que hemos dividido y listo